La visita recibimos hoy de Arcroma, es una de las empresas de la zona. Ha venido la gente de Recursos Humanos a traer algunas cosas. La idea es poder ver con ellos y con los chicos las cosas que han traído. Tiene que ver con la solidaridad, con lo que la empresa hace por los otros y habla de la inquietud de cada persona por ayudar y por preocuparse por los que menos tienen, en este caso los nenes del hogar. Tenemos algunas empresas que ya se han acercado y que se sigan acercando, nos posibilita también crecer. El hogar de niños necesita la ayuda de todos. Y la empresa, por supuesto, que tiene un respaldo financiero o económico más grande, es importante para el hogar, como sostén, como apoyo, como acompañamiento. No es solamente la comida, no es la ropa o zapatillas. Acá hay gente que trabaja y que trabaja por un sueldo, como corresponde, y como buenos empleadores corresponde que se le abone lo que corresponde. Entonces, bueno, la idea es con empresas, con todo el que quiera colaborar, juntar para solventar todos esos gastos. Arcroma hace tiempo que tenía ganas de acercarse. Tenemos uno de los colaboradores, César Gómez, que hace varios años que está comprometido. Y, bueno, surgió la posibilidad de tener remanentes de útiles escolares, juguetes y demás cosas que generalmente compramos para los empleados. Y, bueno, nos acercamos a César para poder concretar la gestión y comprometidos un poco con acercarnos un poco a la comunidad. Y, bueno, el objetivo es estar un poco más cerca, ¿no?, de quienes lo necesitan desde el lugar que podamos aportar. Es el primer acercamiento. La idea es poder continuar con los recursos que tengamos, ¿no?, y de la manera que podamos. Recién hoy conocimos a los chicos. Conocer un poquito más, ¿no?, porque, bueno, vinimos, todavía no abrimos las cajas ni mostramos qué trajimos, pero charlamos un poquito, estuvimos un rato con los chicos jugando. La idea es entender cómo funciona el hogar, para poder transmitir a más colegas y hacer una cascada interna para que todos conozcan también la acción. De hecho, hoy vinimos solo cuatro representantes de Arcroma, pero el objetivo es poder llevar la idea a todos. Sabemos que hay un grupo importante de trabajo que está detrás de esto, como la comisión, como la parte de Sandra, con todos los directivos, ¿sí?, que realmente estar el día a día acá es complicado con 23 chicos. Entonces, tratamos de sumar un granito de arena y seguir sumando a gente, amigos, como en este caso, traer a la empresa para que conozcan el lugar y conozcan las necesidades. Después, bueno, también tenemos otra sorpresa para el hogar, que también es eso, también, de que no solamente que le pueda aportar en lo material la empresa, sino también la parte de voluntarios, de que poder venir a colaborar, hacer los deberes, de participar, de sacar a los chicos, de llevarlo un ratito a su casa, compartir una merienda y estar con los chicos, que eso tampoco lo tiene precio.